Hoy nos encontramos en Salt, es un municipio y localidad española de la provincia de Gerona, en la comunidad autónoma de Cataluña. Nuestro paseo de hoy va a ser una caminata por las riberas del Ter. Nos toparemos con tranquilos paisajes y un observatorio de aves muy interesante. Este recorrido tarda en realizarse unas 3 horas, pero todo dependerá del ritmo que llevaremos y de las paradas que vayamos realizando. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!